DECIDÍ CREAR UNA PÁGINA DE BELPHYS. BELPHYS SON FOTOS QUE SE TOMAN LAS MUJERES EN LOS GLÚTEOS. AH, ESOS SON LOS BELPHYS. LOS BELPHYS, SÍ. WOW, ASÍ ME GUSTARÍA TENERLO Y HAY 7.000 LIKES AHÍ. ESTE SEÑOR ES UN ESTAFADOR. YO LES QUIERO LLEGAR A ESAS 50.000 PERSONAS. Y DONDE NO RESULTA QUE ÉL NO LAS TIENE. ESOS SEGUIDORES SON FALSOS. ÉL COMPRÓ LOS SEGUIDORES. SU PAPA AORITA EN ESTE MOMENTO ESTÁ PRESO. Y ÉL QUIERE QUE YO LES FIRME UN PAPEL PARA SOLICITAR UNA LÍNEA DE CRÉDITO. AJA, ¿PARA QUÉ? PARA SACAR A SU PAPÁ. MI PAPÁ ES UN SEÑOR MAYOR. EN LA PRISIÓN PUEDE PASAR COQUIER COSA. SE PUEDE FIRMAR O MATAN ALGUÉN O LO MATAN ALÍ. ESTOY FIRMANDO MI SENTENCIA DE MUERTE. O SEA, ÉL ESTÁ EN PRISIÓN AHORA MISMO POR HABERLA AGREDIDO A USTEDO. EXACTAMENTE, EXACTAMENTE. PORQUE ÉL TRATÓ DE ESTRANGULARME. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PA QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TUNE LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. DIJO, LA GESTIÓN DEL SOCIOMIDIA SE TRATA DE LA SOCIOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA MÁS QUE DE LA TECNOLOGÍA. UN CORDIAL SALUD Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. ¿SERÁ ASÍ? ¿SERÁ REALMENTE QUE LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES, DE LAS REDES SOCIALES, ES MÁS DE SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA QUE DE TECNOLOGÍA? VEAMOS EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. ESTA SEÑORA, CON MI PÁGINA DE BELFIT, HIZO DINERO Y POR ESO YO EXIJO QUE ME PAGUE. NUNCA PENSÉ QUE SE PODÍA ESTAFAR DE ESTA MANERA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. JESÚS, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ. DESCRÍBEME QUIÉN ES SUSANA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. LA SEÑORA DEBE CANCELARME A MÍ 4.800 DÓLARES QUE ME BEDE POR UN CONTRATO QUE ELLA Y YO ESTABLECIMOS PARA HACERLE PUBLICIDAD EN UNA PÁGINA DE INSTAGRAM DEL NEGOCIO QUE ELLA TIENE. EL CASO ES EL SIGUIENTE. PARA NADIE ES UN SECRETO QUE LAS REDES SOCIALES TIENEN ALTA PENETRACIÓN. HOY EN DÍA QUIEN QUIERA PUBLICAR UNA MARCA, UN PRODUCTO, CUALQUIER COSA, DEBE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA HACER QUE ESA MERCANCÍA, QUE ESE PRODUCTO LLEGUE A LAS MASAS, A DONDE QUIERA LLEGAR. PERO TIENE LA OPCIÓN DE HACER ESO. ES UNA DE LAS OPCIÓN QUE EXISTEN HOY EN DÍA. HOY EN DÍA HAY QUE APROVECHARSE DE ESO. PARTIENDO DE ESA SITUACIÓN, YO HE DESARROLLADO UNA CIERTA CLIENTELA CON OTRAS PÁGINAS WEB, CON OTROS NEGOCIOS. MENTIRA. SEÑORA, DÉJEME PRESENTAR EL CASO, POR FAVOR. SÍ, POR FAVOR. ENTONCES, VIENDO UN NICHO DE MERCADO IMPORTANTE, COMO ES LA BELLEZA DE LA MUJER, LA VOLUPTUOSIDAD DE LA MUJER, DECIDÍ CREAR UNA PÁGINA DE BELFIES. BELFIES SON FOTOS QUE SE TOMAN LAS MUJERES EN LOS GLÚTEOS. AH, ESOS SON LOS BELFIES. LOS BELFIES, SÍ. LOS SELFIES SON LA FOTO... QUE VIENE DE LA PALABRA EN INGLÉS, QUE VIENE SIENDO BUT. EXACTAMENTE. CREÉ UNA PÁGINA DONDE COLOCABA EVENTUALMENTE FOTOS DE NALGAS. DE NALGAS. DE NALGAS, SÍ. O sea, YA LOS SELFIES, SEÑORES, PASARON DE MODO. ERA CUESTIÓN DE BELFIES. CLARO. ME CREÉ MI PÁGINA Y ESA PÁGINA... SI USTED TIENE EL BELFIES FLACO CAÍDO, NO SE LO HAGA, POR FAVOR. OK. SEGUIDORES, ¿VERDAD? LA SEÑORA ME IMAGINO... FALSO, FALSO. SEGUIDORES FALSOS. SEÑORA, PERMÍTAME SEGUIR CON MI CASO, POR FAVOR. YA TENDÁ TIEMPO DE USTED HABLAR. LE AGRADE. GRACIAS. GRACIAS POR AYUDARME, TE LO AGRADEZCO. CREO MI PÁGINA Y, LE REPITO, ME IMAGINO QUE LA SEÑORA DE ALGUNA FORMA HIZO ALGÚN ESTUDIO DE MERCADO, VIO QUE LA PÁGINA QUE YO TENGO TIENE UNA CANTÍA IMPORTANTE DE SEGUIDORES QUE A ELLA LE PUEDAN HACER PARA SU NEGOCIO. ELLA LLEGA, ME PLANTEA SI ESTOY INTERESADO EN HACERLE PUBLICIDAD AL NEGOCIO DE ELLA, A UN PRODUCTO PARTICULAR QUE ELLA TIENE QUE UTILIZA PARA AUMENTAR LAS NALGAS. OK. HACER SENTIDO. CLARO, YO LE DIGO... HACER SENTIDO. ¿CUÁNTOS SEGUIDORES TENÍA ESTA PÁGINA QUE ESTAMOS HABLANDO? EN SU MOMENTO, ESTABAN POR ENCIMA LOS 50.000 SEGUIDORES. OK. 50.000 SEGUIDORES. ELLA LE INTERESÓ, A MÍ ME INTERESÓ TAMBIÉN. LLEGAMOS A UN CONTRATO EN EL CUAL ELLA ME IBA A PAGAR A MÍ 1.200 DÓLARES MENSUALES Y YO, A CAMBIO DE ESO, IBA A COLOCAR EN MI PÁGINA PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO. ESE FUE EL CONTRATO. A ELLA SE LE ESTABLECIÓ, YO LE INDIQUÉ, QUE ELLA ESTABA HACIENDO UNA INVERSIÓN A FUTURO. OK. LA PUBLICIDAD ES ASÍ. OK. ELLA INVIERTE HOY PARA EN UN FUTURO RECIBIR BENEFICIOS DE ESA PUBLICIDAD QUE ELLA ESTA HACIENDO. OK. PERO A VER, ¿CUÁNTOS POSTS TÚ TENÍAS QUE HACER? PORQUE YO ME IMAGINO QUE TENÍAS QUE HACER ALGO DURANTE... EL CONTRATO ESTABLECÍA QUE YO LE IBA A COLOCAR A LA SEÑORA UN MÍNIMO DE DOS POSTS DIARIOS. DIARIOS. OK. OK. ESO FUE LO QUE SE LE PRESENTÓ A ELLA, ESO FUE LO QUE SE LE OFRECIÓ Y ESO FUE LO QUE ELLA ACEPTÓ. OK. OK. HASTAÍVAMOS BIEN. DURANTE LOS DOS PRIMEROS MESES DEL CONTRATO TODO MARCHABA DE MARAVILLA. SÍ. ELLA ME PAGA A MIS 1.200 DÓLARES. SÍ. OK. YO CONTENTO PORQUE ESTABA HACIENDO MI TRABAJO, ELLA ME ESTABA PAGANDO. SÍ. DE HECHO LA SEÑORA ME ENVÍA UN CORREO DONDE ME DICE, JESÚ, ESTOY CONTENTA. VEN, ACÉRCAME AQUÍ, JESÚ. AHÍ TIENES EL CONTRATO. SÍ, SÍ, SÍ. EL CONTRATO Y EL CORREO. OK. DAME. ELLA, AQUÍ ESTÁ EL CONTRATO. OK. Y AQUÍ ESTÁ EL CORREO QUE ENVÍA LA SEÑORA. QUE ELLA TE ENVÍA A TÍ. DONDE ELLA ME DICE QUE ELLA ESTÁ CONTENTA CON EL SERVICIO PORQUE SU NEGOCIO HA TENIDO UN INCREMENTO DE CLIENTES GRACIAS A ESA PUBLICIDAD. AHORA VEN, AQUÍ ESTÁ, DICE, JESÚ, ESTAMOS SUPERCONTENTOS, HEMOS RECIBIDO MUCHAS LLAMADAS EN ESTOS DÍAS. AYER, DEL VIDEO QUE PUBLICASTE, RECIBIMOS 20 LLAMADAS. GRACIAS. HASTA AHÍ VAMOS BIEN. OK. OYE, TENEMOS IMÁGINES DE TU PÁGINA AQUÍ POR LA TRADITRE. SÍ, YO LE TEGUÉ PRODUCCIÓN ALGUNAS FOTOS DE MI PÁGINA DONDE SE PUEDE VER EXACTAMENTE ALGUNOS COMENTARIOS, ALGUNOS POSTS, ALGUNOS LIKES. PRODUCCIÓN LAS TIENE... DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR. AHÍ ESTÁN ALGUNAS FOTOS DE ALGUNAS NALGAS, PUES, COLOCADAS AHÍ. AHÍ DICE, AJÁ, 50.000 SEGUIDORES. HAY ALGUNOS COMENTARIOS, HAY ALGUNOS QUE DICEN... AJÁ, AQUELLA FOTOGRAFÍA QUE VIMOS TENÍA 5.000 LIKES, AJÁ. OK. Y CON 452 COMENTARIOS. CLARO. AJÁ. SÍ, PERO ESO FUE UNA... WOW, ASÍ ME GUSTARÍA TENERLO, Y HAY 7.000 LIKES AHÍ. O SEA QUE HAY INTERACCIÓN EN ESTA PÁGINA. DE HECHO, ESO FUE LO QUE A LA SEÑORA EN SU MOMENTO LE INTERESÓ. OK. ENTONCES, ¿QUÉ FUE QUE PASÓ? ELLA TE PAGÓ... ELLA PAGÓ LOS PRIMEROS DOS MESES. DOS MESES. OK. LUEGO ELLA NO PAGÓ, EL TERCER MESES NO PAGÓ. ¿QUÉ PASÓ CUANDO LA CONFRONTAS? LA SEÑORA SIMPLEMENTE ME DICE A MÍ, MI NEGOCIO HA IGO BAJANDO, Y COMO MI NEGOCIO HA IGO BAJANDO, NO TE VOY A PAGAR. YA MOMENTICO. O SEA, TÚ TIENES UN CONTRATO FIRMADO CONMIGO. CLARO. ELLA ALEGA, ELLA ALEGA QUE LA PUBLICIDAD QUE HA HECHO EN MI PÁGINA O QUE YO LE HECHO EN MI PÁGINA NO HA SIDO EFECTIVA. O SEA, AHÍ ESTÁN LOS SEGUIDORES, ESTÁN LAS FOTOS. O SEA, EL TRABAJO MÍO SE HA HECHO. YO SEGUÍ, SIN EMBARGO, AUNQUE ELLA ME DIJO A MÍ, NO TE VOY A PAGAR, YO LE DICE, VAMOS A HACER ALGO. YO VOY A INCREMENTAR LA CANTIDAD DE POTS EN MI PÁGINA PARA VER SI TE AYUDO, DANDO CHANCE DE QUE SI YO LE AYUDO A ELLA... ELLA TE VA A PAGAR. CLARO. Y CUMPLIR CON EL CONTRATO. Y YO CUMPLICO MI CONTRATO. INCREMENTÉ LA PUBLICIDAD, INCREMENTÉ LOS POTS... Y... NADA, LA SEÑORA SIMPLEMENTE SE DESAPARECIÓ, NO ME RESPONDÍ A LAS LLAMADAS, NO ME RESPONDÍ A LOS MENSAJES, NO RESPONDÍ A LOS CORREOS. CUANDO IBA A BUSCARLA SIMPLEMENTE NO ESTABA. PERO ESPERATE UN MOMENTICO, TÚ TENES QUE CUMPLIR CON TU CONTRATO. PERFECTO. ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA, SUSANA? BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. YO NO CONSIDERO QUE TENGA QUE PAGARLE NADA A ESTE SEÑOR. ESTE SEÑOR ES UN ESTAFADOR. TIENES UN CONTRATO. ESTE SEÑOR ES UN ESTAFADOR. TIENES UN CONTRATO. NO ME PUEDE LLAMAR EL ESTAFADOR. YO TENGO UN SPA. NOSOTROS HACE SEIS MESES INICIAMOS LAS OPERACIONES DEL SPA. SOY UNA MUJER DE NEGOCIOS. YO NO SÉ NADA DE REDES SOCIALES. LO RECONOZCO. YO DE LO QUE SÉ ES ADMINISTRAR NEGOCIOS. Y ESTO ES UN MAL NEGOCIOS PORQUE ÉL ME CONVENCIÓ A MÍ DICIÉNDOME QUE TENÍA 50.000 SEGUIDORES. Y ESO ES MENTIRA. ¿PORQUE TÚ DICES QUE ES MENTIRA? PORQUE LAS ESTADÍSTICAS NO COINCIDEN. YO NO SÉ DE REDES SOCIALES. NO SABES DE POLICIAS TAMPOCO. PERO EN EL SPA HAY UNA MUCHACHA QUE ES MÁS JOVEN QUE YO QUE SABE DE ESTO. NOSOTROS HICIMOS UNA INVESTIGACIÓN DE PÁGINAS Y DE REDES DE ESTE TIPO. Y CUANDO UNA PÁGINA COMO CELEBRIDADES QUE POSTEAN SUS IMÁGENES TIENEN 50.000 SEGUIDORES, AHÍ VEMOS QUE HAY COMENTARIOS. YO NO SÉ UNA CELEBRIDAD, YO HAGO NEGOCIOS, SEÑORA. ESTA FOTO QUE ÉL ENSEÑÓ, ESA DE 7.000 LIKES, ESA ES UNA SOLA FOTO DE TODAS LAS QUE ÉL POSTEA. UNA SOLA TIENE ESA CANTIDAD. YO TRAJE UN VIDEO TAMBIÉN, YO SE LO DÍ A PRODUCCIÓN DEL TRATAMIENTO QUE NOSOTROS HACEMOS. NOSOTROS TENEMOS UN TRATAMIENTO ESPECIAL QUE ES PARA LEVANTAR EL POMPI, QUE SE UTILIZAN COMO UNA SUCCIONADORA Y LOS TERAPEUTAS LO HACEN Y ESTO SE VENDE SOLO. EN REALIDAD QUERÍAMOS UNA PROMOCIÓN DE IMPULSO. ÉL TIENE EL PERFIL DEMOGRAFICO DE LATINAS, DE MUJERES QUE QUIEREN AUMENTARSE EL POMPI, ¿Verdad? YO LE QUIERO LLEGAR A ESO A 50.000 PERSONAS. ESO ES ALGO POMPLATINO. Y NO DEJAR LA SUERTA QUE ÉL NO LAS TIENE, ESOS SEGUIDORES SON FALSOS. ÉL COMPRÓ LOS SEGUIDORES. AH, ES LO QUE ME ESTÁS DICIENDO. CLARO. QUE REALMENTE ÉL NO TIENE 50.000 SEGUIDORES, SINO QUE ÉL COMPRA... CORRECTO. PARA HACER CREER QUE LOS TIENE, PERO DESPUÉS NO SE VEN CUANDO SIGUEN... CORRECTO. A LA PÁGINA. YO ME SIENTO ESTAFADA. OK, DAMME LO QUE TIENES EN TU MANO, DEJAME HACER UN CORTO RECESO. QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO TENGO TESTIGOS. YO TRAJE TESTIGOS. OK, PERFECTO. HACEMOS UN CORTO RECESO. A LA VUELTA VEMOS LA EVIDENCIA DE LA DEMANDADA, OÍMOS A LOS TESTIGOS Y BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN A ESTE CASO QUE A USTEDES... YO SÉ QUE HAY MUCHA GENTE ALLÁ AFUERA QUE SABE PERFECTAMENTE DE LO QUE ESTAMOS HABLANDO. CUANDO USTED VE TANTOS SEGUIDORES EN UNA PÁGINA, SON REALES O SE PUEDEN COMPRAR. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE RECESO. COMO UNA PERSONA QUE TIENE 50.000 SEGUIDORES POSTEA UNA FOTO Y NADA MÁS LES DAN 20 LIKES. HAY COMPAÑÍAS QUE SE DEDICAN A VENDER NO SOLO SEGUIDORES, SINO LIKES. CASO CERRADO. YO NO SÉ SI LO TIENE PRODUCCIÓN. PÓNGALO, SEÑOR DIRECTOR. POR EJEMPLO, HAY UNO AQUÍ... AH, BUENO, AQUÍ ESTAMOS VIENDO EL VIDEO DEL PRODUCTO.